Mariano Pavone cuenta las horas para jugar su primer clásico joven. Ya tuvo una probadita en pretemporada donde anotó dos goles. Para el tanque será el quinto clásico que disputa a nivel mundial, incluyendo el River Boca. Ahora busca transmitir esa experiencia a sus compañeros. Jugar un River Boca que es el clásico que todo jugador argentino sueño, quiere jugar, el más importante a nivel mundial creo yo, por cómo se vive el ambiente la semana previa, después lo posterior, se juegan dejándolo todo, a veces no salen tan bien jugados y se ganan a veces con la actitud y con el compromiso de los 90 minutos. Y entender el significado del Cruz Azul América. Cuando llegué acá ya lo primero me decían que había ganado el América, así que ya uno lo tiene asumido. Tras la eliminación en Copa y la falta de triunfos en casa, la obligación de ganar se hace más grande, pero el estilo de las Águilas es distinto a como le han jugado a la máquina y esto puede beneficiarlos. Un equipo que le gusta salir jugando desde el fondo y tiene buen trato de balón y es muy abierto. Le gusta llegar con mucha gente al ataque y por eso por ahí quedan un poco desprotegidos atrás. Y si salen así creo que a nosotros nos conviene más, que el equipo se nos abra, que no esperen atrás. Cristian Jiménez no ha entrenado al parejo de sus compañeros, sin embargo no se descarta para el sábado. Lo que menos queremos es que yo me vuelva a lesionar, si yo no estoy bien no voy a jugar y si estoy bien voy a jugar, todo depende del día a día. Igual yo creo que la decisión la tiene. No es el hecho de que uno no quiera, sino el hecho de cómo uno se sienta y si me siento bien voy a jugar y si no, no. Mariano Pavón es el goleador de su equipo con tres de los seis goles que ha anotado Cruz Azul en la apertura 2012, sin embargo aún no ha podido estrenarse en esta cancha. En la Ciudad de México para fútbol picante Marcelino Fernández del Castillo y ESPN. Bueno, Rafa Puente tiene elegidos algunos jugadores claves, ¿no? Bueno, me parece. Me parece que, por ejemplo, hablando de Cruz Azul, digo indudablemente el portero, ¿no? Corona. Creo que hoy por hoy es el mejor portero que hay en México. Es fundamental, ya lo comentaba en el análisis anterior, Paco, en el caso de la figura de Michel. Yo creo que después de Corona está el colombiano. Perea, que me parece fundamental en el trabajo defensivo de Cruz Azul. Trae el nivel europeo. Claro, trae el nivel, pero es un jugador que a pesar de tener cierta edad y para muchos en la parte final de su carrera, la exigencia del fútbol europeo lo hace ver un jugador de una capacidad de reacción en el espacio corto, fantástica, es muy, muy vivo en el anticipo. Muy tiempista. Es un muy tiempista. Es un jugador que tiene anticipo, tiene experiencia, tiene buen cabeceo, sin que sea lo que mejor domine. Y aparte tiene salida, ¿eh? Cuando se requiere tiene salida. Y por supuesto el caso de Pavone, que ha tenido altibajos en su llegada al fútbol mexicano, pero sí se le ve un potencial como eje de ataque importante. Es un jugador que cumple con recursos distintos a otros. Por ejemplo, también enmarcaba Paco en el caso de Pumas lo de Villa. Yo creo que Villa en el juego aéreo domina más la posición que Pavone, pero Pavone es un jugador con más movilidad, con mejor cuidado de la pelota, utiliza muy bien el cuerpo, es potente. Yo creo que es un partido ideal para Pavone, ¿no? Para poder buscar el despegue, como todos, toda la gente de Cruz Azul lo espera. Arrancó muy fuerte, ¿no? Anotando goles que hacen todos los partidos y se cayó. Y en el caso... Ojalá lo encuentre el despegue, ¿eh? El sabor. ¿Qué mejor palabra? Pero en frente... Las palabras de Puente sean... No, no, no. Exactas. ¿Qué mejor despegue? A mí me encantaría eso, por el bien del fútbol en general. Ideal. Ojalá todos los jugadores se exhibieran en el momento de los partidos, sobre todo los partidos más importantes. Como este, Rafa. El nivel que tienen. Este partido es ideal para que se muestre. Ideal, estoy totalmente de acuerdo. Y en el caso de América, hay que partir del centro delantero, ¿no? Me parece que es fundamental Benítez. Es un jugador muy, muy peligroso. A veces peca... Hoy salió el licitado del entrenamiento, ¿eh? Sí, pero seguramente va a estar. Yo creo que a lo mejor es un poquito un plan con maña. No sé si a lo mejor la carga de trabajo lo resintiera un poco. Y él trata de llegar a este partido en óptimas condiciones. Seguramente lo va a buscar. Ahora, el desenvolvimiento de él puede ser un poco más tranquilo, porque va acompañado de Jiménez como eje de ataque y no juega tan solo. También no es tan dependiente, por ejemplo, como el caso de Villa, que ya enmarcabas, Paco, del trabajo por los costados. Es un jugador que individualmente también tiene el recurso para buscar la jugada y buscar definir. Para mi gusto, Montenegro, que aunque ha sido un jugador que ha tenido altibajos, es el jugador creativo más interesante que tiene América. Tiene un excelente golpeo de media distancia, pero es un jugador que de repente tiene periodos intermitentes. Pero es un partido también para demostrar. Jugó, incluso llegó a jugar cuando estaba en Argentina con Independiente, que lo hizo muy bien como centro delantero. O sea, es un jugador que no desconoce el gol y que tiene condiciones. Y para mi gusto, Chema Cárdenas, que ha cumplido las veces que lo ha utilizado Miguel, estupendamente bien, con un trabajo defensivo, no de un desgaste exagerado, pero siempre con fondo para poder trabajar hacia adelante y cumplir muy bien por ese sector izquierdo. Bueno, además está Zambuesa, que puede aparecer. Zambuesa, no, Zambuesa está muy bien. Que Montenegro, ¿eh? Sí. Porque se tira la banda y es peligroso. Zambuesa, lo que pasa es más de tres cuartos de cancha para adelante, Zambuesa. Y Montenegro, siendo el capitán, tiene que tener otro papel, ¿no? Ejercer ese liderazgo que hace falta a un equipo como América. Sí. Bueno, vamos a ver. Que lo está asumiendo en algún momento Zambuesa. Sí, sí, sí. Más que... Vamos a escuchar a uno de los jugadores jóvenes, Diego Reyes. Adelante. Llega este clásico joven, Diego. Desde que tú debutaste no se le ha podido ganar a Cruz Azul. ¿En qué momento llega este partido? Bueno, yo creo que estamos en un momento, para mí, el mejor. Creo que estamos mental, físicamente muy bien. Creo que llegamos a encarar este partido con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, con mucho compromiso de equipo. Creo que el equipo está comprometido en conseguir cosas importantes. Entonces, esperemos sacar esos tres puntos de casa y poder festejar al final. ¿Cómo esperas este encuentro? Bueno, un encuentro bonito, ¿no? Es un clásico, lleno el estadio, con mucha gente apoyando. Con una actitud de los dos equipos en luchar, en pelear. Y bueno, esperemos que nosotros salgamos victoriosos. ¿Cómo ubicas a la América al final de la temporada? Campeón. La verdad es que es un sueño, una meta, un deseo que tengo. El ver al equipo que más quiero levantando la copa. Ver al Rolfi levantándola, festejando todos. Y bueno, dando la vuelta olímpica en el estadio que nos toque. Bueno, soy como campeón. Vamos a ver si es verdad. Huerta, Héctor, la ausencia del Chaco Jiménez pesa en Cruz Azul. Sí, aunque también él tiene un bajón importante. ¿Pero pesa? Por las lesiones constantes, sí, sí. Es un jugador que tendría que ser parte muy importante del funcionamiento de Cruz Azul y no lo ha sido. Pero no este torneo, ella tiene rato que no... No tiene el peso que tenía Pachuca, por ejemplo. Pachuca era un jugador importantísimo en el equipo. ¿Ahí sabes dónde? ¿En Veracruz jugó? No, en Veracruz con Cuauhtémoc. Ahí en Veracruz jugó. Bueno, cuando Cruz Azul llegó a la final, o semifinal, con Morelli, ¿eh? Chaco andaba en el momento. Hace tres torneos, cuatro. Cuando el problema de Corona. Sí, sí. Chaco estaba jugando muy bien. Sí, sí. El problema que yo creo que también la edad y las lesiones lo traen desarticulado totalmente. Pero aparte, él ha sido muy indefinido en posición, ¿no? Se ha cambiado mucho de posición. Lo han cambiado los entrenadores. Claro, lo han movido tanto que terminas como por considerar que no es el dominador de la posición en la que está ejecutando su fútbol. A mí me gusta más atrás del delantero. Yo creo que hoy el Chaco no tiene la dinámica para jugar como volante por derecha y además tienes allá a Kino. Pero creo que el Chaco, como doble contención o atrás del delantero, es donde mejor genera porque además tiene un gran disparo a gol. Desgraciadamente las lesiones lo han terminado de perjudicar y no ha terminado por mostrarse como bien mencionabas en Pachuca, ¿no? En Pachuca era, se echaba el equipo al hombro, hacía goles, tenía asistencias, reactivaba al equipo, le ha costado en Cruz Azul. Creo que en gran parte por las lesiones. Bueno, se ha resumido hasta en el vestidor. Cuando se está calentando se ha resentido. Sí, sí, sí. Para mí cuando lo han utilizado como doble contención, que en la combinación de uno que se quede como tapón y él jugando con la libertad para distribuir el fútbol, a partir de ahí, que de repente es más fácil que jugar más adelante porque tienes menos marca. De acuerdo. Esa es la verdad. A mí me parece que él como que se ha responsabilizado más de lo defensivo que de aportar hacia lo ofensivo. Sí, puede ser. El hecho de sentirse como un segundo contención se ha mentalizado más en la recuperación, en la lucha, en el desgaste físico, que en tratar de generar ese fútbol. Porque ha producido muy pocos goles. Vamos a ver, hablando de goles. Se han hecho partidos. Vamos a ver.